Entonces vamos a entrar ahora al debate y a presentarles a ustedes uno de los temas que también se suma a la preocupación generalizada y es el traslado de colegios electorales para las elecciones del 15 de marzo. A raíz de las reubicaciones de algunos colegios electorales en esta ciudad para las próximas elecciones municipales que se realizarán el próximo domingo del mes en curso y consciente que esto podría generar una situación de desorientación en los votantes de esta ciudad, cuestionamos al secretario general de la Junta Municipal Electoral de acá de San Francisco de Macorís, el señor Michel Frías, sobre la razón de estos cambios y cuáles ubicaciones de colegios variarían. De acuerdo al funcionario, en gran medida se debe a que las infraestructuras no están aptas para realizar allí los comicios. Dijo que ciudadanos pueden orientarse accediendo a la página de la Junta. Tenemos declaraciones de Michel Frías, vamos a escuchar qué dice. Titúralo, por favor. Vamos a ver. Michel Frías estará dando declaraciones sobre qué hacer, cómo ingresar a la página de la Junta Central Electoral para usted revisar. En varias ocasiones hay cambios administrativos, Arizmendi, que se hace por situaciones ajenas a la voluntad de los recintos electorales. Es importante saber que esos cambios se hacen con el consentimiento de los partidos políticos. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos el Club Olimpia, que sabemos que tenemos varios periodos electorales, que ese club está en proceso de construcción y se hace imposible instalar los colegios electorales en ese recinto de votación. Y por tanto, los partidos políticos, mediante ata, se hace el traslado de ese recinto de votación o de los colegios electorales que funcionan en el Centro Deportivo Olimpia hacia la Escuela Juan Pablo Duarte. ¿Cuáles han sido los colegios en total que se han trasladado y hacia dónde? Por eso, tenemos un total como siete cambios administrativos, que son ahí el Club Olimpia, en la Escuela de Manhattan tenemos un colegio que no llegó a la cantidad de votantes requeridos y fue trasladado a la Gregorio Luperón. Así como un sinnúmero de colegios que ya están en la publicación que hizo la Junta Central Electoral, es un periódico masivo y está en la página también de la Junta. ¡Gracias!